El deportista Diego Ballesteros, la Asociación Caballeros de San Jorge de Alcañiz y la Obra Social y Cultural de Caja Inmaculada fueron los galardonados en los premios Asadik. En su onceava edición, la asociación presidida por Miguel Tena reconoció la labor de quienes trabajan por la eliminación de todo tipo de barreras. Tenemos un valor que para nosotros es el más importante de todos, que es el gran número de voluntarios, por encima de 40, que de una forma muy activa participan continuamente en cualquiera de las actividades que realiza la asociación. Que yo os puedo asegurar que si no fuera por ellos, esta asociación seguramente no podría ni existir. Es decir, que ese es el mayor de los valores. Ballesteros fue el que más aplausos se llevó por parte del público. El deportista se quedó en silla de ruedas hace dos años, cuando un conductor le arrolló cuando participaba en una prueba ciclista en Estados Unidos. No obstante, su espíritu aventurero le llevó a emprender hace unos meses un nuevo desafío, unir Madrid y Londres en handbike, un vehículo de tres ruedas en el que se pedalea con los brazos. Es una frase que un poco acuñía a raíz del accidente que he sufrido hace apenas dos años. Momentos muy difíciles y muy duros vividos en el hospital. Y te das cuenta de que si uno quiere, realmente puede superar cualquier tipo de dificultad. Ya sea una discapacidad o ya sea esta crisis que a todos nos agobia. El reconocimiento de la Asociación Caballeros de San Jorge distinguió su colaboración en la organización y desarrollo de jornadas de quinoterapia con personas con discapacidades motoras e intelectuales. Pues es un reconocimiento que no se va a olvidar en la vida porque nosotros somos una asociación, llevamos, aparte de la asociación que se fundó en el 2007, ya de antes éramos gente, amigos del caballo y hemos hecho muchos eventos a lo largo de la vida. Y sí, nos han reconocido, pues eso, hemos ido a hacer cosas y nos han pagado, o sea, con dinero. Pero este detalle de cara a la asociación, esto nos ha llenado, pero, el alma. A Xadik también premió el compromiso de la obra social de la CAI, que desde hace un año está llevando a cabo un servicio de terapia ocupacional a domicilio en la comarca. Es un servicio que lo que pretenden es, en lugar de que las personas que tengan necesidad de hacer algún tipo de rehabilitación o de tratamiento, tengan que acudir a un centro específico. El problema de zonas como puede ser la comarca de Caspe es que la población está muy diseminada, con lo cual no tienen muchos recursos ni los tienen muy a mano. Entonces, con este servicio lo que se pretende es llevar esa ayuda o ese apoyo a las personas allá donde viven. Entonces, eso fue algo muy diferente, por lo menos a lo que nosotros conocíamos en el mundo de la discapacidad, nos pareció que era necesario. El periodista caspolino Miguel Caballú presentó la gala, que contó con las actuaciones del coro Ciudad de Caspe, Ester Rocañín y el dúo formado por Carlos Zarate y Ricardo Blázquez. El periodista caspolino Miguel Caballú presentó la gala, que contó con las actuaciones del coro Ciudad de Caspe,